Y pasó esto después del gol de River. Los incidentes. El bochorno. El bochorno. Primero, para Vecchino. Le fue a gritar el gol. Para Vecchino le fue a gritar el gol a Nicolás Figal porque en la semana Figal declaró vamos a ir a jugar al Gallinero. De manera despectiva contra el estadio de River. No fue tan despectivo. Bueno, los goles de River estaban muy enojados con esto. Tanto es así que de Michele dijo Figal le faltó el respeto al estadio de River y ni siquiera hicieron un buen partido. Le contestó de Michele en conferencia de Pensa a Figal. Esa es una exageración. Figal lo dijo así, como se dice de bostero a lo de Boca. En la cancha lo que pasó... Igual para Vecchino... ¿Cuántas fechas le van a dar? ¿Cinco por lo menos? No, ahora lo arreglan con una. Para Vecchino le grita el gol en la cara a Figal. Se arma este desmadre generalizado donde se meten suplentes, titulares, seguridad privada de River. Sí, se pega, sí. Y el árbitro toma la decisión acompañado por el cuarto árbitro el cuarto árbitro seguramente también por el VAR de expulsar tres titulares de Boca. Sí, pues se tomó un tiempo para anotarlo. Para anotar y para escuchar a todos sus asistentes. Tres titulares de Boca. Valentini, Merentiel y X Fernández. Es decir, Boca terminó el partido con ocho. Y ahí está también la polémica. Un solo titular de River para Vecchino. O sea, como si el resto de los jugadores de River no hubiesen participado de la gresca. Echó otros dos suplentes de River que no estaban en el campo. Por eso River terminó con... De arqueo suplente. De arqueo suplente. Centurión y Elías Gómez, que no había entrado y estaban en el banco suplentes. Por eso Boca terminó con ocho los últimos minutos y River con diez. Seguramente, si entraban más en detalle, podrían haber expulsado más futbolistas de los dos lados, ¿no? Y sí. Porque fue un escándalo, una grescapsule. Como vos decís, Marcelo. Cada hecho tres y tres, pero dos del banco. Claro, y en Boca están enojados con eso. ¿Cómo? Nos echa tres titulares a nosotros y a River le echa solo un titular y dos del banco. Pero a ver, acá parte la base de que los de Boca no se van a perder. ¿Qué es eso? Mirá, le pasó con Racing, que tuvo que no pudo completar el partido. Exactamente lo mismo, un gol sobre la hora. Se quedó con seis jugadores con aquel gesto de Benedetto haciendo como que el partido estaba comprado y se quedó con seis jugadores. No pudo completar el partido, sería con Racing. Correcto. Ayer pudo completar porque se quedó con ocho. Tenía la cantidad de jugadores reglamentarios. Pero también parece como que a Boca le cuesta esto de aceptar el error de perder un partido. Por lo menos la conducta de los últimos dos partidos grandes que perdió, ese con Racing. No, hay un problema de disciplina. Un problema disciplinario, de conducta de los futbolistas. Ahora, y también a River. Insisto, lo primero que remarcó Marcelo recién y yo también es lo de Paravechino. No tiene ningún sentido. No, Paravechino, yo creo, te necesitaría una sanción muy dura porque no es profesional eso. Tres futbolistas... Festejalo con tu público, con tu equipo. O sea, todos estos futbolistas que nombramos van a ser sancionados por la AFA, por el Tribunal de Disciplina. ¿No? Todos los expulsados. Pero además, Fiscalía le labró actas de contravención, o sea que es otro tipo de sanción, a Marcos Rojo, que no estaba ni convocado y apareció en la cancha. ¿Y Marcos Rojo qué? ¿Cómo entró? Eso es lo que van a tener que explicar. ¿Qué hacía Marcos Rojo en la cancha? ¿Qué también agredió? Fue informado por Fiscalía porque visitó a la violencia, porque participó de una gresca, sin siquiera poder estar en ese lugar. Con lo cual agrava su situación. Claro, como si fuera alguien del público. Exactamente. Y también fueron informados Luis Vázquez y Palavechino, repito, por la Fiscalía de la Fiscal Celsa Ramírez. En el caso de Palavechino y Luis Vázquez fueron jugadores que participaron del partido. La gravedad de la situación de Marcos Rojo, otra vez Marcos Rojo, con problemas de conducta, otra vez Marcos Rojo protagonizando incidentes, con problemas de educación y de conducta, por un funcionario que lo viene repitiendo hace rato, no tenía nada que hacer en el campo de juego. Sí, no estaba ni siquiera... Está lesionado. Está recuperando una lesión. Claro, sí, sí, sí. No podía estar en el banco de suplentes ni dentro del campo de juego. ¿No? Bueno. Ahora, también hay un hecho, me parece, que acumula, ¿no? A River le cobran penales mancha, ¿no? ¿Cuántos penales en el campeonato? Creo que van nueve, ¿no? Esperá, me estás recalculando. ¿Fue penal o no fue penal? No, no, fue penal, pero también lo de Boca dice, escúchame, a River le cobraron, creo que nueve o diez penales en lo que va al campeonato. Sí, mucho. Es como independiente, ahora le cobran todos los partidos penales. Habría que analizar cuántos fueron y cuántos no. El de ayer, creo que hay, por lo menos en esta mesa, acá hay coincidencia de que fue penal. Sí, 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 para mí no hay ningún tipo de duda. Por supuesto que es la gran... Pero hay una teoría de que ese penal en el último minuto no hay que cobrarlo. Yo te pregunto, ¿ese penal en la un moneda en el último minuto se cobra o no se cobra? Con 60.000 hinchas de Boca. Sí, no. ¿Vos decís que no? A favor de Boca, ¿eh? A favor de Boca, sí. Ah, bueno, a favor de River, y bueno, digamos. Claro, sí, sí. Es esto lo que voy. Lo que pasa es que el impacto existió. ¿Qué estaríamos diciendo si Herrera no cobraba ese penal? La gente de River estaría diciendo, nos robaron, la AFA de Boca, eso se estaría diciendo, ¿no? Sí, sí. Si no se cobraba ese penal. Bueno, ahora se cobró el penal. Sí, pero esto miente la AFA de Boca. Bueno, la AFA aparece de River por los penales de la de River. Lo que pasa es que en el caso del partido de ayer yo creo que fue penal, que la falta existe. Digo, pero si vos, 10 penales en cuántas fechas? Ojo, te doy esto. En 12, 10. Te doy esto. ¿Qué pasaba si Darío Herrera, el árbitro del partido, que para mí dirigió muy mal, repito, muy mal, expulsaba a Enzo Díaz y a Casco y River en algún momento del partido y después a Varela en Boca y River en algún momento se quedaba con 9, Boca con 10. Pasaba lo del final del partido, River llegaba con chances al final del partido estando con 9. Repito, el árbitro se hizo el valiente. Igual, si lo tienen que haber echado, echado. En otros partidos los echan los jugadores. Por más local, 80.000. Herrera, un árbitro con experiencia es súper clara. Los árbitros tienen que aplicar el reglamento, no. Ah, che, hay 80.000. Tienen que dirigir siempre igual. Si en el primer tiempo sos estricto con las amarillas. Igual a Boca, River que no sé, a Barraca Central o a Independiente o a Unión que va a bulto. Lo que yo digo, si en el primer tiempo por una falta, determinada falta, determinada categoría de falta, vos amonestás en el segundo tiempo por esa misma falta también tienes que amonestar y expulsar. Es lo que yo digo, Herrera en el primer tiempo se envalentonó, sacó amarillas y en el segundo tiempo se fue para atrás. Arrugó. Arrugó. En el segundo tiempo Herrera arrugó y no expulsó a dos jugadores de River y no expulsó... ¿Era Herrera o Matías Bertolotti? ¿Viste que son iguales? Son parecidas, de verdad. ¿No sería Matías, ¿no, dirigiendo? Sos bravo. Con un rato la seguimos. Bueno. ¿Es parecido? Son iguales.